El edilipresidente de la Junta Administradora Local del Corregimiento San Rafael de Chucurí, Ramiro Suárez, ha hecho llegar a los medios de comunicación de Barranca Bermeja este registro de video en el que muestra la situación de la ciénaga de ese sector rural del distrito, a punto de desaparecer absorbida por el caudal del río Magdalena. Estamos mostrando como el río Magdalena está ingresando hacia la ciénaga de San Rafael de Chucurí, ahí pueden observar el caño que se ha generado, que lo que está aguantando es la palizada, la fuerza del río, estamos a punto de perder la ciénaga. El corporado hace un llamado a Cor Magdalena y la Subsecretaría de Gestión de Riesgo para que tome las medidas que haya que adoptar y se evite así el desastre que se anuncia. Hacemos un llamado a Cor Magdalena, al gobierno departamental, al gobierno municipal, para que se apersonen de esta situación. Esto es un daño ecológico y prácticamente la destrucción y el acabose de nuestro corregimiento. Desde tiempo atrás, los habitantes del corregimiento de Chucurí han advertido sobre lo que podría ser la entrada del río Magdalena a su ciénaga, pero no ha habido la atención que demanda la amenaza de un daño ambiental con incalculables consecuencias. Gracias.